Amaya y Rigoyen Lassa, a sus actuales 19 años de edad, continúa abriéndose paso al mundo literario con su segundo poemario, Verdades del alma, escrito a sus 17, y precedido por su primer poemario, Mismas sinceras disculpas, escrito con 16. Compagina su vocación literaria con sus estudios de segundo de Bachillerato de Ciencias Sociales en el Instituto Plaza de la Cruz, Pamplona. Verdades del alma es un giro de 180 grados en la trayectoria de la autora donde trata de darle voz a través de sus palabras a las injusticias sociales y morales en las que ella tanto se vuelca en su día a día. Hoy tenemos el placer de entrevistar la misma autora que está conectada con nosotros desde Pamplona. Hola Amaya, ¿qué tal estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer. Preséntanos un poco tu obra poética. ¿De qué va? Mis más sinceras disculpas y también Verdades del alma. Pues Mis más sinceras disculpas es un poco una mezcla de varias cosas. Principalmente es una historia romántica que yo viví, conjunto de poemas hablando del amor y el desamor, pero también justo en medio habla de crítica social, que es algo de lo que yo hablo mucho para no dejar mi esencia a un lado, digamos. Y luego Verdades del alma es total y absolutamente injusticia social, hablando de temas diversos como puede ser el fast fashion, el machismo, la homofobia y cosas de ese estilo, pero también reflexiones personales de pensamientos que yo tengo. Vale. ¿Y hay una correlación entre las dos colecciones? ¿Podría considerarse una la continuación de la otra o las consideras independientes? Están pensadas para que puedan leerse perfectamente individualmente. Tú puedes leerte perfectamente mis más sinceras disculpas antes que Verdades del alma y viceversa, pero sí que hay algunos poemas que guardan correlación o que son la continuación del otro. También pues el tema, como ya he dicho, tiene algo que ver porque digamos que el primer libro es una mezcla entre amor y otros temas diversos, el segundo es solo esos temas diversos y luego en principio va a haber un tercero que solo trate de amor. Entonces es una especie de trilogía. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es tu momento y tu ambiente favorito para escribir poesía? ¿Cuál es la situación en la que debes encontrarte para sentirte más inspirada? Pues normalmente donde suelo encontrar inspiración bastante fácilmente, tengo gran facilidad para ello, pero sí que es verdad que donde haya música, mar o por la noche, ese tipo de cosas son las que a mí más me inspiran. Y cuando ha pasado algo de lo que necesito hablar, que me ha creado un sentimiento muy profundo. Vale, te lo pregunto porque esto se conecta con otra pregunta que quería hacerte. ¿Qué es la poesía para ti? ¿Es un desahogo? ¿Es una manera de expresarte? Sí, la verdad. Pues yo empecé a escribir poesía no porque fuera algo que buscaba, sino porque fue una necesidad. Yo pasé por un muy mal momento y no podía escribir una novela sobre ello, no podía ser algo extenso, necesitaba de forma muy breve expresar todo lo que sentía. Entonces fue así como comencé a escribir poesía. Muy bien. Eres una poetisa jovenísima. ¿Cuáles han sido los primeros comentarios sobre tus obras publicadas? ¿Hay uno en particular que te sorprendió? ¿Comentarios? El primer comentario que recibí sobre mis más sinceras disculpas fue Giorgia, que me dijo que su poema favorito era uno que yo no me esperaba que lo fuera, que fue el de Huracán. Pero también he recibido muchos comentarios sobre un poema en concreto que suele ser el que más gusta y la verdad es que es uno de mis favoritos, que es el de Mechero, porque la gente suele sentirse muy identificada con ese poema en concreto. Y seguirán más proyectos literarios. Tú nos adelantabas un tercer libro, pero siempre poéticos, o quizás estás pensando en cambiar también de género algún día. Sí, sí. Yo escribo poesía porque además de que es mucho más fácil de expresar mis sentimientos, también es más fácil reunir un montón de poemas que escribo a lo largo del tiempo y unirlos. La narrativa, que es el otro tipo de escritura que yo hago, me cuesta muchísimo más tiempo. Entonces, necesito pensarlo y tener tiempo libre, pero sí, voy a sacar novela total y absolutamente. Y también espero centrarme en algún momento para ensayos filosóficos. Bien, entonces nosotros quedamos a la espera y mientras tanto te deseamos muchísimo éxito con tu obra poética. Muchísimas gracias. Gracias por tu presencia hoy, Amaya. Igualmente. Gracias por darme esta oportunidad. Con un estilo muy personal, la autora logra conectarse rápidamente con el lector, desnudándose al mismo tiempo el alma de los dos, inyectando en las venas sus versos hasta activar en la mente y el corazón del lector el reflejo de los sentimientos y convirtiéndolos en lecciones filosóficas que le harán replantearse muchas caras del prisma y descubrir otras que siempre habían estado escondidas desde la perspectiva que tiene y que cambia al levantarse de la silla y alzar la mirada girando la vista hacia todos los lados. Verdades del alma, el último poemario publicado por Amaya Yrigoy en LASA en colaboración con Europa Ediciones, está ahora disponible en librerías y en plataformas digitales. Amaya Yrigoy en LASA Amaya Yrigoy en LASA